En este momento estamos viviendo un tiempo a pesar de la situación sanitaria del país y del mundo dentro del club estamos viviendo un tiempo muy importante de cambio algo que va a ser histórico a futuro estos días, estos meses que hemos estado viviendo por los cambios que se están produciendo. Todo esto como muchos ya saben tuvo origen con un acuerdo de colaboración que tuvimos con una fundación que la preside Ricardo Godoy que en este momento está en España donde se presentó un proyecto, un proyecto muy serio, ambicioso y bueno fue tarea inteligente de la comisión confiar en este proyecto y hubo una mutua confianza y a partir de ahí se empezó a trabajar todo en beneficio para el club. donde se proyectaron varias obras. Hace un mes atrás tuvimos la inauguración con funcionarios del gobierno y del municipio de inaugurar esas obras como es la tienda, el túnel, la rampla y bueno otras obras más pequeñas que hacen al mantenimiento del club. y ayer inauguramos este piso, esta cancha que estamos viendo que fue el sueño de mucho tiempo, de muchos hinchas, socios argentinos y bueno ya se está, se ha visto ya concretado y son, yo en lo personal estoy muy contento, tenemos que ir despacio y firme, ¿no es cierto? estoy muy contento, estamos en la lucha, yo siempre le digo que esto es la casa de todos, todos los hinchas, todos los socios que aparte estamos muy agradecidos con ellos porque están todos motivados y colaborando los hinchas con sus trabajos, sus tareas, sus pintadas que hicieron por fuera de lo que es el predio de la cancha y ahora están con otras tareas a cargo y siempre con la voluntad y la intención de colaborar con el club, eso es lo bueno, que más allá de que existan diferencias, todo tipo de opiniones pero bueno, el único objetivo es beneficiar al club, a esta institución que bueno, que tanto queremos acá en el departamento y bueno, vamos a seguir con otros proyectos que tenemos, otras obras bueno, acá la cancha esta de sintético nos falta hacerle el cierre, un cierre de protección y bueno, como toda cancha de sintético tiene un cierre ya sea de tela entretejida o alambre rombovial, eso está por verse, pero si estaría faltándole eso todo lo demás ya está, solo falta, va a tener un mantenimiento mensual esta cancha ya sea para el peinado del pasto, como para el rellenado de caucho, bueno, todo lo que hace al mantenimiento de esta cancha ahora, en lo que resta de este mes, más el mes que viene, estamos poniendo toda la energía en lo que es la cancha grande que ya ha sido fertilizada, ha sido trabajada, hemos estado arreglando lo que es aspersores, válvulas, para que tenga un riego óptimo y la otra ahorita es en la cancha de bochas, donde se está compactando una plataforma ya contamos con el césped y también va a ser un espacio verde, con césped sintético un espacio para que, bueno, sea utilizado de acuerdo a las necesidades de las distintas divisiones las distintas disciplinas que en tiempos normales funcionan acá en el club primero que nada, sabemos que la mayoría de los clubes de Mendoza están cerrados prácticamente nosotros hemos tenido la parte positiva de este trabajo conjunto con la fundación a pesar del cierre, del cese de todas las actividades, de poder hacer obras en el club por ese lado nos ha beneficiado un poco, porque en situaciones normales el club siempre está lleno de gente y bueno, se hubiese hecho un poco complicado con las obras pero acá nos hemos dedicado, siempre respetando todos los protocolos avanzar con las obras, con la gente que está trabajando de hecho se están los muchachos de la hinchada, un grupo de doloriosa gente están colocando el techo de la casa del canchero y bueno, eso es la parte física, en lo que respecta al económico es que al no poder brindar una actividad dentro del club cuesta un poco el cobro de cuotas a pesar de eso, muchos papás que tienen sus hijos practicando acá han seguido pagando la cuota, poniéndose al día y eso es muy valorable también tenemos los sponsors que a pesar de toda esta situación a nivel comercial, bueno, ellos han estado presentes hemos tenido, tenemos ayuda también del municipio y promesas de ayuda de la provincia esto lo vamos sobrellevando de acuerdo al plan en tiempos normales hubiera sido mucho mejor ¿por qué? porque los ingresos son mejores para el club pero bueno, a pesar de todo hemos estado avanzando y hemos avanzado más que en otras épocas que no ha habido pandemia el trabajo que se está haciendo a través de los delegados es un control de manera individual de cada jugador donde se le exige una rutina obviamente eso pasa mucho por la voluntad de cada jugador de cumplirla regularmente, ¿no es cierto? pero sí ha habido un trabajo y una planificación para que el jugador ya sea de la división que sea no se encuentre parado siga en actividad para que, bueno, cuando esto se normalice estemos en condiciones de trabajar normalmente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!